Música Desde el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso los queremos invitar a que nos acompañen a revisar lo que fue la cuenta pública realizada por el presidente de la nación Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno. Aquí está. Ante la presencia de diversas autoridades políticas legislativas de las Fuerzas Armadas, de los distintos cultos eclesiásticos, de la esfera social de nuestro país y público en general, el presidente de la República, Sebastián Piñera, dio a conocer la tercera cuenta pública y administrativa de Chile correspondiente al año 2012, discurso que se llevó a cabo en el Salón de Honor del Congreso Nacional ubicado en Valparaíso. El mandatario inició su mensaje formulando una autocrítica ante el Congreso Pleno reconociendo que como gobierno se han cometido errores. Por ellos pidió perdón, agregando que para solucionarlos su equipo ha trabajado incesantemente. Además, manifestó que durante el último tiempo se ha vivido un clima de confrontaciones que no merece el país, agregando que el Congreso y el gobierno son aliados y no adversarios al momento de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Es así como el jefe de Estado, Sebastián Piñera, reconoció que gobernar no ha sido fácil, tomando en cuenta las eventualidades del terremoto del 27 de febrero de 2010, las crisis sociales, manifestaciones y las turbulencias en los mercados internacionales que han significado dificultades en este camino. Es por esto que el presidente de Chile reconoció errores y ofreció disculpas por ellos. Gobernar nunca ha sido fácil y a nosotros nos ha tocado particularmente difícil. El terremoto del 2010, las manifestaciones y una ciudadanía más exigente de sus derechos y más impacientes con los resultados, la crisis económica internacional que tiene a varios de los países más desarrollados del mundo, debatiéndose entre la recesión y el estancamiento. Sin duda, han puesto grandes dificultades en nuestro camino. Pero nada de lo anterior debilita nuestra voluntad de cumplir con nuestros compromisos asumidos solemnemente con los chilenos. Sé que hemos cometido errores y pido perdón por ellos, pero también sé que hemos trabajado incansablemente y hemos entregado lo mejor de nosotros mismos para cumplir con nuestros compromisos y estar a la altura de los desafíos del Chile de hoy. En la misma línea, la máxima autoridad de nuestro país agradeció la labor realizada por el Senado y la Cámara de Diputados en la aprobación de 219 leyes desde el inicio de su mandato. Al mismo tiempo, solicitó apoyo del Congreso para despachar las normativas futuras. Quisiera agradecer a todos los parlamentarios por la valiosa colaboración que han prestado en la aprobación de las 219 leyes que han pasado por este Congreso y que ya son leyes de la República desde el 11 de marzo del año 2010. Y pedir su aporte y apoyo para las leyes que vendrán. De este modo, comenzó su mensaje presidencial correspondiente al año 2012. Sebastián Piñera continuando con el desafío de reconstruir el país tras la catástrofe que dejó el terremoto y posterior tsunami ocurrido el 27 de febrero del año 2010. El jefe de Estado señaló que dicha eventualidad no estaba en los planes de nadie y que se pudieron tomar las medidas de planificación pertinentes para normalizar el funcionamiento del país. Tal tragedia, según sus palabras, significaron invertir alrededor de 30 mil millones de dólares, la mayor pérdida de nuestra historia. Comienzo rendiendo cuenta del monumental esfuerzo que ha significado el desafío de reconstruir nuestro país luego de los devastadores efectos del terremoto y maremoto del 27 de febrero del 2010. Ese desafío no estaba en nuestros planes, pero asumimos con responsabilidad, y era nuestra tarea y nuestra misión, y adaptamos nuestra planificación original sin sacrificar los compromisos que habíamos adquirido con nuestros compatriotas. El costo material de esa tragedia alcanzó a 30 mil millones de dólares, un 18% de nuestro Producto Interno Bruto. Sin duda, la mayor pérdida patrimonial en nuestra historia. En materia de vivienda, el presidente de la República precisó que su gobierno ha asignado más de 220 mil subsidios de reparación y reconstrucción. En materia de vivienda, ya asignamos los 220 mil subsidios comprometidos. La gran mayoría de ellos, 165 mil, corresponden a proyectos individuales en que a las familias les fue respetada su decisión de reparar o reconstruir su vivienda en el mismo lugar donde estaba la antigua y elegir el tipo de vivienda que ellas querían. Esto ha significado, sin duda, una mayor complejidad, más tiempo y un esfuerzo adicional. Porque es más fácil y más rápido levantar conjuntos habitacionales enteros en las afueras de las ciudades que construir miles de viviendas, una por una, en el lugar que cada propietario escogió. Asimismo, el mandatario sostuvo que actualmente el gobierno está iniciando y entregando 4.200 viviendas al mes y 140 al día, incluyendo en esta entrega a las familias de Tocopilla, zona que desde que vivió un terremoto en el año 2007, no han podido normalizar sus situaciones. Actualmente, estamos iniciando y entregando 4.200 viviendas al mes, es decir, 140 viviendas cada día. Y al mes de abril, 90 mil viviendas ya fueron entregadas, 70 mil se encuentran en pleno proceso de reconstrucción o reparación y las 60 mil restantes lo estarán antes que llegue el invierno del próximo año. Y hemos sumado a este esfuerzo a las 2.000 familias de Tocopilla, afectadas por el terremoto del 2007, que desde entonces esperan por una solución. En lo concerniente a la infraestructura, el presidente de la República, Sebastián Piñera, señaló que más del 99% de las 1.500 obras de vialidad que sufrieron daños por la catástrofe están reconstruidas y en operación. Avance sustantivo a su juicio, que se suma a la próxima inauguración del puente sobre el río Claro, que terminará por normalizar la Ruta 5. Asimismo, el mandatario anunció la creación del nuevo sistema de emergencia y protección que hará enfrentar de mejor manera las próximas situaciones de alertas y emergencias. En infraestructura, más del 99% de las 1.500 obras de vialidad, puertos, aeropuertos, sistemas de agua potable rural, obras hidráulicas y puntos de conectividad que sufrieron daños se encuentran reconstruidos o reparados y en plena operación. Y en los próximos días, inauguraremos el puente sobre el río Claro, con lo cual completaremos de normalizar íntegramente la carretera panamericana. En un país como Chile, cuya historia y geografía han estado siempre cruzadas por catástrofes naturales, no podemos asegurar que la adversidad nunca más volverá a golpear a nuestra patria. Pero sí debemos garantizar que cuando ello ocurra, vamos a estar mejor preparados. Por ello, ya presentamos un proyecto de ley que crea un nuevo y moderno sistema nacional de emergencia y de protección civil, integrado por nuestras Fuerzas Armadas, Carabineros, Bomberos y el Gobierno, y cuya coordinación estará radicada en la nueva agencia que reemplazará al actual ONEM. En lo concerniente a la educación de nuestro país, el Jefe de Estado sostuvo que el Gobierno está impulsando una reforma de fondo, invirtiendo más que hace seis años atrás, a través de una reforma tributaria, proyecto enviado hace algunas semanas al Congreso. Esfuerzo adicional manifestado a su juicio por los empresarios que permitirá subsanar los problemas que manifiesta la esfera educacional de nuestro país. Estamos impulsando una amplia y profunda reforma educacional en todos los niveles. Hoy invertimos uno de cada cinco pesos del gasto público, lo que equivale a 12.000 millones de dólares en la educación de nuestros niños y jóvenes. El doble que hace tan solo seis años atrás. Hace tres semanas presentamos una reforma tributaria a este Congreso que demanda un esfuerzo adicional de las grandes empresas y de los sectores más afortunados para poder financiar en forma seria y responsable esta reforma educacional. Pero el presidente Sebastián Piñera afirmó que esta meta no basta con inyectar más recursos, sino que también con mejorar la gestión. Y para ello se promulgó la Ley de Calidad y Equidad en la Educación, entre otras medidas que detalló. Pero no basta solo con más recursos. Se requiere también mejor gestión. Por eso promulgamos la Ley de Calidad y Equidad en la Educación para potenciar y flexibilizar el Estatuto Docente, para fortalecer el liderazgo de los directores, para premiar a tantos buenos profesores que se esfuerzan por educar con excelencia a nuestros hijos. Y hemos creado 60 liceos de excelencia que hoy día permiten a miles de jóvenes con esfuerzo y talento en todas las capitales regionales de nuestro país y también en comunas vulnerables y de clase media acceder a una educación de excelencia como la que imparten hoy día el Instituto Nacional o el Liceo Carmela Carvajal. Y en este sentido, el mandatario del país señaló que se ratificará y garantizará para la educación preescolar la gratuidad y calidad del sistema para el 60% de la población más vulnerable de nuestro país. Mientras que a lo que la enseñanza superior se refiere sostuvo que como gobierno comparte las aspiraciones de los jóvenes por lo que se han duplicado las becas pretendiendo llegar al fin de su mandato alrededor de 400 mil. Ratificar ante nuestro país nuestro compromiso de garantizar educación preescolar en kinder y prekinder de calidad y gratuita a todos los niños y niñas pertenecientes al 60% de los hogares más vulnerables de nuestro país. Aumentar en 20% esa subvención y en 75 mil los cupos en esos niveles. Yo sé que los niños no marchan y tampoco protestan pero su voz se escucha siempre fuerte y clara en la moneda. En materia de educación superior compartimos las aspiraciones de nuestros jóvenes. En dos años hemos duplicado el presupuesto para becas pasando de 118 mil becas el año 2009 a 280 mil este año y las vamos a seguir aumentando hasta 400 mil al término de nuestro gobierno. Un cambio significativo para el presidente de la República Sebastián Piñera quien sostuvo que no es suficiente por lo que se está creando un nuevo sistema de créditos que actualmente se discute en la Comisión de Educación de la Cámara Alta. ¿Es este un cambio significativo? Sí, lo es. ¿Es esto suficiente? No, no lo es. Por eso también estamos creando un nuevo sistema de créditos muy superior al que recibimos. Este sistema estará disponible para todos los jóvenes de nuestro país excluyendo solamente al 10% más favorecido y para impedir que estos créditos se transformen en una pesada mochila para nuestros jóvenes o para sus familias el nuevo sistema tendrá una tasa de interés subsidiada del 2% anual es decir solo un tercio de la actual lo que significará reducir prácticamente a la mitad el monto de las cuotas del actual sistema de crédito con aval del Estado y adicionalmente esas cuotas no podrán exceder del 10% del ingreso del joven cuando esté trabajando. El nuevo sistema será administrado por el Estado reemplazando así a los bancos. Respecto de la situación macroeconómica de Chile el jefe de Estado precisó que la capacidad de crecimiento y creación de empleos ha superado las expectativas pues nuestro país ha superado y duplicado su expansión económica superando el 6% anual 700.000 nuevos empleos la mayoría incluyendo a la mujer. Y en un mundo cruzado por crisis y recesiones económicas debemos sentirnos contentos y orgullosos de que Chile con el esfuerzo de todos durante los últimos dos años hemos recuperado y duplicado nuestra capacidad de crecimiento alcanzando en promedio más del 6% anual. Hemos creado 700.000 nuevos empleos casi que duplicando la creación promedio anterior. La mayoría de esos empleos han sido para mujeres y tienen contratos escritos e indefinidos con cotizaciones para la previsión la salud y el seguro de cesantía y hemos logrado bajar la tasa de desempleo a cifras inferiores al 7%. Hoy son las empresas las que buscan a los trabajadores y no los trabajadores los que buscan a las empresas. Sin embargo esta situación el jefe del gobierno precisó que faltan cosas por hacer como continuar fortaleciendo los derechos dignidad y seguridad de los trabajadores de nuestro país en temas como los multirrut de las empresas proyectos que se debate en el Congreso y otros temas que se relacionan con la protección de quienes desarrollan diversas tareas. Primero seguir fortaleciendo los derechos y la dignidad y la seguridad de nuestros trabajadores para ello junto al Congreso estamos legislando para evitar que el multirrut se utilice para desconocer los derechos de nuestros trabajadores. Presentamos un proyecto de ley que reduce la jornada de trabajo y amplía los tiempos de descanso para 370.000 trabajadoras de casas particulares. Y seguimos avanzando en materia de seguridad laboral. El año pasado redujimos las muertes por accidente del trabajo de 240 a 185 y estamos modernizando nuestro sistema de capacitación laboral para que se transforme en un verdadero sistema de educación permanente y eficaz para nuestros trabajadores. Otro de los temas resaltados por el presidente de la República en su tercer mensaje presidencial ante el Congreso Pleno se relaciona con las oportunidades dirigidas a quienes se dedican a la pesca en Chile ingresando al Parlamento el proyecto que modifica la ley de pesca y acuicultura. También estamos trabajando para que las oportunidades lleguen a nuestros pescadores y gente de mar. Ya ingresamos el proyecto que modifica la ley de pesca y acuicultura para proteger nuestro recurso pesquero y para mejorar la complementaridad entre la pesca artesanal e industrial. Y después de la dura crisis que vivió ese sector en nuestro país a fines de la década pasada el año pasado se recuperó con fuerza creciendo a una tasa del 17% y creando 8 mil nuevos empleos. Es justo reconocer el templo y coraje de nuestros pescadores artesanales que todas las mañanas desafían el peligro y se internan en el mar a recoger sus frutos. Respecto a la infraestructura y obras públicas se destacó la realización de la carretera austral y la licitación internacional que presenta soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 pistas que conecta el continente con la isla grande de Chiloé. Después de muchos y largos estudios que anuncié en Pargua en abril del año pasado y estableciendo un monto máximo de inversión de 740 millones de dólares lo que garantiza la rentabilidad social del proyecto hemos decidido llamar a una licitación internacional que presente soluciones técnicas para la construcción de un puente de 3 o 4 vías que conecte el continente con la isla grande de Chiloé. Y sobre la lucha contra la pobreza y la disminución de la desigualdad en Chile el mandatario de la nación señaló que ya crearon el Ministerio de Desarrollo Social la encuesta CACEN y mejoras para la ficha de protección social agregando que en este sentido el alma de la política social de este gobierno recayó en la entrega del ingreso ético familiar que acaba de ser aprobado en el Congreso Nacional y que entró en vigencia hace algunos días. Ya creamos el Ministerio de Desarrollo Social y lo ubicamos en el corazón de la moneda y la encuesta CACEN que mide la pobreza la estamos tomando todos los años y no cada tres para mantener ese compromiso muy cerca de nuestros corazones. La nueva ficha de protección social y la tarjeta electrónica nos permitirán focalizar mejor y facilitar la entrega de la ayuda a las personas que la necesitan y el alma de esta política es el ingreso ético familiar cuyo proyecto acaba de ser aprobado por este Congreso. Significa una verdadera alianza estratégica entre las familias vulnerables la sociedad y el Estado de Chile y su corazón son las mujeres porque ellas nunca se equivocan y siempre eligen lo mejor para sus hijos muchas veces a costa de su propia postergación. Asimismo el presidente de la República Sebastián Piñera anunció que durante el presente mes enviará al Parlamento un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar de 40 mil pesos por familia más de 7 mil 500 pesos por hijo que beneficiará alrededor de un millón 777 mil familias chilenas que reciban el subsidio único familiar asignación familiar o asignación social y que tenga menos de 11 mil 734 puntos en la ficha de protección social este mes enviaré a este congreso un proyecto de ley que establece un bono solidario de alimentos para aliviar el presupuesto familiar este bono será de 40 mil pesos por familia y 7 mil 500 pesos adicionales por hijo va a beneficiar a casi un millón 700 mil familias chilenas y más de 6 millones de compatriotas llegando a todas las familias en lo concerniente al ámbito de la salud de nuestro país el jefe de estado sostuvo que se aumentará el número de médicos especialistas a través de becas se han terminado obras en hospitales y se promulgó la ley de derechos y deberes de los pacientes el fin de las listas de espera auge y el tan anhelado post natal de 6 meses junto con ello destacó el envío de dos normativas centradas en la venta de fármacos y su bioequivalencia y la venta de medicamentos que no requieran receta médica así como también el establecimiento de un plan básico para las isapres los remedios representan casi la mitad del gasto de salud de nuestras familias y mucho más cuando se trata de la tercera edad o de enfermos crónicos por eso hemos presentado a este congreso dos proyectos de ley la ley de fármacos y bioequivalencia que impedirá recetar solamente remedios de marca cuando existe otro equivalente y también exigirá a los laboratorios la venta unitaria de medicamentos para evitar que los usuarios deban comprar más de lo que realmente necesitan y el segundo autoriza la venta de medicamentos que no requieren receta médica en los almacenes y supermercados de nuestro país para facilitar su acceso y reducir su costo que estimamos bajarán en torno al 20% dando un importante alivio a las familias chilenas y junto con ello estamos reformando la salud privada de las ISAPRES a través de la creación de un plan básico de salud y ese plan básico que tendrá una tarifa única para los afiliados de ISAPRES permitirá la comparación de precios y también el libre traslado de los usuarios entre ISAPRES sin restricciones ni por carencias ni por preexistencias otro de los temas abordados en esta tercera cuenta pública del jefe de estado Sebastián Piñera ante el congreso pleno fue lo referido a la seguridad de la ciudadanía en este ítem el mandatario resaltó el trabajo de las policías junto con manifestar que se acaba de aprobar una ley que crea el registro nacional de prófugos no obstante argumentó que queda bastante por mejorar pero que es justo destacar en lo avanzado acabamos de aprobar el registro nacional de prófugos para poder atraparlos con más eficacia e impedir que logren acceder a beneficio del estado como renovar licencia de conducir o incluso obtener subsidio del estado yo sé que aún queda mucho por avanzar pero también sé que es justo y necesario destacar los logros que hemos juntos obtenidos en estos primeros dos años de gobierno las tasas de victimización son las más bajas desde que el año 2003 se inició la encuesta nacional urbana de seguridad pública asimismo hizo hincapié en la aprobación de la reforma constitucional que asegura la defensa jurídica gratuita y profesional a todas aquellas personas que no puedan procurárselas por sí mismas manifestando también la importancia de la prevención y la rehabilitación de las nuevas generaciones vinculadas al delito y el proyecto de ley que crea el servicio de protección de la infancia y la adolescencia junto con lo anterior el presidente de la república valoró el despacho de la normativa que castigue el delito de abuso contra menores de edad aprobamos la reforma constitucional que asegura defensa jurídica profesional y gratuita a las víctimas que no puedan otorgarse pero también no hay política más efectiva contra la delincuencia que la prevención y la rehabilitación y especialmente para nuestros niños y jóvenes por eso durante el próximo mes ingresaremos a este congreso el proyecto que crea nuevo servicio de protección de la infancia y la adolescencia y el que sustituya el Senac por el servicio de responsabilidad penal adolescente y recién aprobamos la ley que creó el registro nacional de personas condenadas por delitos sexuales contra nuestros niños para evitar que vuelvan a acercarse y causar daños a nuestros niños y aunque parezca increíble no teníamos un sistema o un diagnóstico que nos permitiera conocer la realidad profunda de la delincuencia en nuestro país en el mismo ítem la máxima autoridad del país dio a conocer el envío de la medida de ley que crea el nuevo código procesal civil que permitirá contar con procedimientos modernos en lo que a justicia se refiere para solucionar la mayoría de los casos que conocen los tribunales y junto con esto anunció el ingreso de otra pieza legislativa centrada en la modernización de notarías y conservadores y el envío marzo pasado del proyecto de ley que crea la subsecretaría de derechos humanos enviamos el proyecto que crea un nuevo código de procedimiento civil que va a significar procedimientos más ágiles y más transparentes para solucionar la inmensa mayoría de los casos que conocen nuestros tribunales esta es la reforma más importante a nuestra justicia civil en los últimos 100 años y este año ingresaremos el proyecto de ley que moderniza por fin el sistema de notarios y conservadores para que sea más ágil preste un mejor servicio y a menor costo a todas y todos los chilenos y para promover el respeto absoluto en todo tiempo lugar y circunstancias de los derechos humanos de nuestros compatriotas ingresamos el proyecto de ley que crea la subsecretaría de derechos humanos y que crea el ministerio de justicia y derechos humanos en nuestro país en lo referido a transportes y telecomunicaciones junto con resaltar la conectividad a lo largo del país el presidente de la república sebastián piñera dio a conocer las mejoras enfocadas hacia el transantiago red terrestre que debe estar integrada a su juicio con la red subterránea para mejorar las condiciones y el tiempo de las personas asimismo el mandatario precisó que el proyecto de ley que establece un subsidio al transporte capitalino y de regiones ayudará a que las finanzas de las personas no se vean mayormente afectadas el transporte de superficie tiene que estar integrado con el transporte subterráneo y por eso hemos puesto en marcha la mayor ampliación de la red del metro que nos va a permitir aumentar de 95 a 140 kilómetros su red en nuestra capital ya entregamos las 6 nuevas estaciones de la línea 5 que benefician a casi un millón de vecinos en Maipú y Pudahuel y en septiembre de este año iniciaremos las obras de las nuevas líneas 3 y 6 con 28 nuevas estaciones que reducirán a la mitad los tiempos de traslado de un millón y medio de personas en las comunas de Santiago La Reina San Miguel San Joaquín Nuñoa Providencia Huechuraba Pedro Aguirre Cerda Conchalí Independencia y Cerrillos todavía nos queda mucho por avanzar por eso el proyecto que establece el subsidio al sistema de transporte público va a evitar que la tarifa siga creciendo debido al déficit operacional con que heredamos ese sistema y nos va a permitir darle a nuestros compatriotas un sistema de transporte más eficaz más digno y más económico Proteger los derechos de los consumidores de los abusos que se cometen en las diversas reparticiones comerciales también fue tema en este mensaje presidencial así como trabajar para lograr una sociedad apegada a los valores y al respeto por las personas ante las discriminaciones que se realizan por eso nunca debemos renunciar a los valores y siempre debemos defender la vida desde la concepción hasta la muerte natural respetar la dignidad de los derechos humanos de todos nuestros compatriotas en todo tiempo lugar o circunstancia y por ello cuando se debatía en este congreso nacional diferentes iniciativas para legislar sobre el aborto escribió una carta pública fundamentando por qué nuestro gobierno defiende y va a defender siempre la vida del que está por nacer tampoco queremos que se repitan casos como el de Daniel que se repitan casos como el de Daniel que perdió su vida a manos del odio la intolerancia y los prejuicios por eso promovamos siempre una sociedad tolerante que no discrimine a nadie por su origen étnico situación social apariencia física opción religiosa u orientación sexual y por eso nos alegramos que después de tantos años logramos por fin aprobar una ley antidiscriminación que va a ser de Chile una sociedad más pluralista y más tolerante asimismo en el fortalecimiento de la familia y la no violencia dentro de esta el jefe de estado sostuvo que se logró tipificar junto con otras medidas el delito del femicidio se inauguraron casas de acogidas asesorías psicológicas y centros de rehabilitación para hombres violentos y para regular la serie de denuncias por pensiones alimenticias no pagadas el mandatario anunció un proyecto de ley que busca perfeccionar esta materia para que los niños de Chile puedan ver cumplidos sus derechos para enfrentar mejor la violencia intrafamiliar tipificamos por fin el delito de femicidio pusimos en marcha casas de acogida y fonos ayuda gratuitos en todas las regiones de Chile y estamos dando asesoría psicológica y judicial a las víctimas y creando 15 nuevos centros de rehabilitación para hombres violentos en todas las regiones de nuestro país es verdad un hombre puede tener una expareja pero nunca puede tener ex hijos y desgraciadamente solo el año pasado nuestros tribunales recibieron más de 200 mil denuncias por no pago de pensiones alimenticias para enfrentar este verdadero drama presentaremos un proyecto de ley que perfecciona los mecanismos de retención y cobro para que los padres se hagan responsables de sus hijos la inclusión del segmento de la tercera edad en los avances del país ha sido importante para el gobierno según el presidente de la república es por esto que este año se logró el descuento progresivo del 7% en salud lo que benefició a más de un millón de personas junto con ello se creó el bono bodas de oro de 250 mil pesos para premiar a aquellas parejas que han cumplido 50 años o más de matrimonio incluyendo a los que han enviudado y para los próximos días el jefe de estado Sebastián Piñera anunció el envío de una iniciativa legal que acelerará el pago de este beneficio de forma tal que todas las parejas de ancianos que hayan cumplido o cumplan 50 años de casados y que aún no lo han recibido puedan obtenerlo durante este año o más tardar el próximo el envío de un proyecto de ley que adecua a la institucionalidad cultural y las necesidades de Chile creando el Ministerio de Cultura y Patrimonio fue también anunciado por el mandatario entidad que estará integrada por el Consejo de la Cultura y las Artes el Consejo de Monumentos Nacionales y la Dirección de Bibliotecas Archivos y Museos en deporte el presidente de la República Sebastián Piñera precisó que ya está presentado en el Congreso Nacional la iniciativa legislativa centrada en la creación del Ministerio del Deporte junto con destacar también que en el contexto de ingresar más a Chile en el mundo este año ingresarán el proyecto de ley que modernizará la Cancillería reorganizando sus estructuras internas creará una subsecretaría de Comercio Exterior y redistribuirá la red de embajadas y consulados para poder contar con un servicio más moderno profesional y de excelencia para el resto del orbe de esta manera se llevó a cabo la tercera cuenta pública política administrativa del gobierno del presidente de Chile Sebastián Piñera ante el Congreso Pleno en Valparaíso ceremonia que contó con la presencia de autoridades de las diversas reparticiones del país y del Estado junto a invitados internacionales y público presente quienes fueron testigos de las palabras emitidas por el mandatario centradas en trabajar en unidad por el bien del país a pesar de las diferencias que existan discurso que fue comentado por los legisladores quienes valoraron sus dichos en su mérito hacemos un breve alto en este programa especial preparado por el departamento de prensa de TV Senado que lleva a ustedes lo que ocurrió el pasado 21 de mayo aquí en el Congreso Nacional ubicado en Valparaíso cuando el presidente de la República Sebastián Piñera dio a conocer la cuenta pública ante el Congreso Pleno ya volvemos el programa principal 哪a se trata mientras por el lado segundo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Mira aaalala. L塞daña. Gracias. chess. Ngoalizar. Casihanulos. bianalous. Cuquarter Republicanistaniis. Gracias. acknowledge. Muchas gracias. presidencial, él ha cometido errores, seguramente mal informado, ya que señaló al país la construcción de un teatro municipal en Punta Arenas, eso no es efectivo, se está refaccionando un teatro municipal ya existente desde hace muchos años atrás. Habló también de unir que durante su gobierno se terminaba la colectividad entre Gaya y el Bigle, lo que es todo el sur de Tierra del Fuego con la provincia antártica, con la comuna de Cabo de Hornos, y eso es imposible, el mismo Cuerpo Militar del Trabajo ha dicho que no menos de cinco años se puede unir, porque las condiciones son difíciles, porque los únicos interesados en trabajar ahí es el Cuerpo Militar del Trabajo. En general es una cuenta con muchos anuncios, pero anuncios que uno va a tener que ver cuando los proyectos lleguen al Congreso, cómo llegan, como la creación del Instituto de Desarrollo de la Pesca Artesanal, como la creación de la Subsecretaría de Derecho Humano, hay que ver, hay que ver cómo van a llegar esos proyectos. Pero en general es una cuenta donde se habló de la reconstrucción y resulta que los damnificados por el terremoto son los que más critican, de que no hay reconstrucción, de que siguen viviendo en aldeas o campamentos, y yo insisto, insisto, es una cuenta que me pareció bastante insuficiente. Para el senador de la Unión Democrática Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, uno de los aspectos más destacables es el hecho de que el presidente de la República haya pedido perdón por los errores que pudo cometer el gobierno. Además, en términos generales, calificó esta cuenta pública como sólida y potente. Yo creo que tuvimos una cuenta muy sólida, muy potente, creo que fue bastante realista al recorrer todas las áreas con bastante extensión y pudimos ver lo que se estaba haciendo y lo que faltaba por hacer y creo yo que en un muy buen predicamento. La tensión que se avizoraba no se presentó, salvo unos pocos diputados que en forma bastante casi absurda levantaban carteles sin siquiera llamar mucho la atención. Así que fue muy positivo y también quizás de las notas más salientes de esta cuenta es la actitud del presidente. Cuando el presidente inicia su cuenta reconociendo errores y al mismo tiempo pidiendo perdón y la vuelve a cerrar con ese concepto, me parece que tenemos una mirada nueva de la política porque nadie es el campeón de todas las batallas. Se ganan algunas pero también algunas se pierden o no se hacen todo lo bien que uno quisiera. El reconocimiento al trabajo de la oposición también me pareció muy valioso. De las realizaciones mismas yo creo que son muchas en muchos ámbitos. La agenda social en la que siempre más se destaca también el senac financiero, lo que se ha hecho en el ámbito del crecimiento económico o del aumento del empleo. Son todas áreas positivas. Eche de menos más fuerza en materia de seguridad pública y en materia de descentralización. Y valoro ciertos hechos específicos como el bono solidario que se va a dar a un millón setecientas mil familias, como el INDAP para los pescadores artesanales que me parece también algo valioso, así como hay para los campesinos que lo haya también para los pescadores artesanales. En fin, hay cosas nuevas y reforzamiento de otras antiguas que le dan a esta cuenta realismo que me parece muy importante, credibilidad por ello y también inclusión de todos los sectores en el rol que se está haciendo para sacar adelante a nuestro país. Por su parte, al referirse a la reducción de los índices de victimización planteada por el presidente de la República, la senadora de la democracia cristiana por la región metropolitana oriente, Soledad Alvear, aseguró que los niveles de delincuencia no han bajado. Yo creo que el presidente no le han entregado los datos de las últimas encuestas, incluyendo las del propio Ministerio del Interior, que lamentablemente han señalado un incremento muy serio de la delincuencia en nuestro país. Y tanto es así que este es el aspecto más repudiado por parte de la ciudadanía. Sobre todo cuando el presidente basó prácticamente su campaña en que se iba a cerrar la puerta giratoria, en que se le acababa la fiesta a los delincuentes y resulta que hay un incremento real de la delincuencia. Yo pertenezco al directorio Paz Ciudadana, donde se realizan además todas las encuestas y las cifras son lamentables, porque yo no me alegro de ellas. Aumenta la delincuencia, aumenta la delincuencia, habría mucho que hacer en materia de prevención y sobre todo en una política de Estado coherente que vaya desde la prevención hasta la rehabilitación, porque si se aborda solo alguno de los aspectos no vamos a tener menos delincuencia en nuestro país. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de la Araucanía, Alberto Espina, destacó el anuncio del Bono Solidario de Alimentación y los logros en materia educacional. Sin embargo, planteó que faltaron iniciativas orientadas a los pueblos mapuches. Yo habría profundizado más en lo que el presidente anunció respecto de lo que llaman áreas de desarrollo de los pueblos originarios, porque creo que es una gran innovación en el sentido que van a haber sectores y zonas que van a tener las comunidades mapuches, la administración y la gestión del desarrollo de sus propias localidades. Yo creo que es un avance enorme en la generación de mayor autonomía en la región y particularmente en las comunidades mapuches. Fue un discurso muy sólido donde explicó al país todas las realizaciones que el gobierno ha realizado en distintos ámbitos, educación, salud, vivienda, generación de empleo, crecimiento económico. Y lo más importante es que creo que en momentos en que los alimentos suben, se anuncia un bono solidario de 40.000 pesos por familia más 7.000 pesos por hijo, que va a ayudar a más de 6,5 millones de chilenos. Y el adelantamiento también del pago de las bodas de oro, porque de verdad era una injusticia que tuvieron que morarse 4 o 5 años algunas familias para recibirlo. Y creo que eso, más la construcción del puente desde Puerto Montt a Chiloé y el mejoramiento de los mecanismos para cobrar las pensiones alimenticias de más de 200.000 mujeres, son medidas muy, muy buenas y muy positivas. Y demuestra que el gobierno, el presidente Piñera, está encabezando un fuerte cambio en beneficio de Chile. Respecto al bono solidario de alimentación, el senador del Partido por la Democracia por la región de Valparaíso, Ricardo Lagos Beber, señaló que en vez de concretar un beneficio de esas características, los montos del ingreso ético familiar aprobado en el Congreso Nacional debieron incorporar una variable relacionada con el aumento del precio de los alimentos. Propusimos como oposición que en el ingreso ético familiar, cuando se calculara el ingreso ético familiar, se incorporara el alza del precio de los alimentos. ¿Para qué? Para que fuera incorporado de manera permanente el alza del precio de los alimentos. En cambio con el bono, se lo van a dar por una sola vez el bono, porque es un bono una vez. Entonces las 40 mil pesos y 7 mil 500 pesos por carga va a ocurrir una vez. Pior es nada. Una visión distinta manifestó el senador de Renovación Nacional por la región de los Ríos, Carlos Larraín, respecto a dicho bono. Además, calificó como positivo el balance del presidente de la República en materia de reconstrucción de las zonas devastadas por el terremoto del 27 de febrero de 2010. El discurso del presidente de la República me pareció simplemente espléndido, porque abarcó mucho, describió el tremendo logro de la reconstrucción rápida, bien hecha, la conservación del aspecto de las ciudades destruidas, cuestión que pasa inadvertida. Claro, habría sido más fácil construir lonjas y lonjas de casas pegaditas una al lado de otra. Pues bien, 165 mil viviendas fueron reconstruidas donde mismo estaban antes, a elección de las personas damnificadas. Eso es un ejemplo. El bono alimento es una buena noticia. Son 40 mil pesos más 7 mil pesos por carga, lo que incluye a los abuelitos. Creo yo que viene en una época en que efectivamente había una cierta alza en el precio de los alimentos, por la sequía, ya lo sabemos. Pero todo eso sale de una buena gestión de los dineros públicos. No es un milagro, no es un regalazo, no, no. Es porque la gestión general del Estado se está haciendo con más atención y más cuidado. Respecto al balance relacionado con la reconstrucción, según el senador del Partido Socialista por la región del Libertador Bernardo Higgins y miembro de la Comisión de Vivienda, Juan Pablo Letelier, hay un relato que no se condice con la realidad, asegurando que la reconstrucción va más lenta de lo que se cree. Más allá de los anuncios y discursos, creo que el presidente nos hace cargo de un hecho, tiene un nivel de rechazo altísimo. Uno de los temas tiene que ver con la reconstrucción. Aquí se cuenta un cuento de hadas que no se condice con la realidad. La reconstrucción va mucho más lento de lo que se cree, mucho más lento de lo que aquí se ha dicho. Hay gente que aún está en sus campamentos, aún están allegados, aún está en una situación dramática. Lamento la falta de humildad en ese punto. Y me duele mucho de que todavía el presidente no entienda la razón de que miles de jóvenes salen a la calle y que están pidiendo no solo más becas, están pidiendo un cambio en el modelo de educación. Yo lamento que en estos dos temas el presidente no haya logrado comprender lo que está pasando en la sociedad. Por último, creo que se debería ser un poquito menos autocomplaciente y un poquito más crítico de lo que está ocurriendo en la sociedad. Es por algo que los ciudadanos están descontentos. Algo está ocurriendo entre lo que él dice y lo que viven los chilenos. Me ocuparía, si fuera él, de averiguar qué es lo que es. En tanto, la senadora de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Lili Pérez, señaló que entre los aspectos destacables del discurso del presidente de la República fueron las menciones hacia las mujeres y hacia las regiones. Un muy buen discurso. El presidente puso énfasis en las regiones, en las propuestas regionalistas, en la mujer. Nuestro postnatal de seis meses, salas cunas, sin discriminación para todas nuestras mujeres, ya no más contratos de que tienen que haber menos de 20 mujeres para que haya esa lacuna para nuestros hijos e hijas, para los niños y niñas. Muchos avances, sobre todo en regiones, y creo que es muy importante, ha sido un discurso puesto el énfasis en la unidad. Y también el bono solidario de alimentos, el bono que se anuncia para julio de 40.000 pesos para las familias que van a oficiar casi 2 millones de personas es muy importante. Siempre en los discursos falta algo. Yo creo que aquí lo importante, a mí en lo personal, el estadio de San Felipe, que hay que seguir luchando para eso. Por su parte, para la senadora de la Democracia Cristiana por la región del Maule, Jimena Rincón, que los anuncios realizados por el presidente de la República no se condice con los proyectos de ley despachados al Congreso y a la agilidad en la tramitación de estos. Asimismo, destacó el reconocimiento a la primera dama por el programa Elige Vivir Sano, aunque se refirió al bono de los alimentos anunciado por el Ejecutivo, argumentando que era mejor rebajar el IVA y dar un beneficio directamente a las familias vulnerables y de clase media. No se condicen estos anuncios con lo que han sido los proyectos de ley despachados al Congreso, las urgencias que ha puesto, la agilidad en la tramitación. Y además, cuando represento una región que ha sido el epicentro del terremoto y escucho que se entregan 140 casas todos los días, la verdad es que o no están entregándose en el Maule Sur o alguien le está informando derechamente mal al presidente de la República. Hay cosas que son destacables, por ejemplo, el reconocimiento a Cecilia Morel de Elige Vivir Sano, que es un programa importante, pero que no se condice con los precios de los alimentos, que todos los días suben. Y en materia agrícola es un tema que en mi zona lo vemos a diario. Y el que el presidente prefiera entregar bonos cuando discutimos largamente a raíz del proyecto de ley que profundizaba el Chile solidario para que estos se reajustaran con un IPC de los pobres y lo negó el gobierno en la discusión legislativa y no hace algo que es lo que esperábamos a raíz de la discusión de la reforma tributaria, que es, por ejemplo, rebajar el IVA, es decir, darle un beneficio directamente a las personas, a los más pobres y a la clase media. Me quedo con gusto a poco. Muchas de las cosas que él ha dicho o se venían haciendo de antes o están en el Parlamento en discusión sin ningún tipo de urgencia o simplemente son ideas que se enuncian, pero tal como lo hemos visto en dos años anteriores, no se traducen en iniciativas a las que se les imprima velocidad. Respecto a los anuncios en materia social, como el bono solidario por alimentación y de conectividad, el senador de Renovación Nacional por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo, Antonio Horvat, señaló que los valoró, aunque en su juicio no hubo mención en materia energética. Yo estimo y valoro muy importante todos los anuncios sociales, fundamentalmente el apoyo que necesitan las mujeres, las personas más de valía, las personas de la tercera edad, de una manera muy digna. También lo que es la integración física con el sur del país hasta el canal Bigl, pero no saltarse el tramo entre Portomón y Chaitén, que es más sensible porque uno no saca nada con terminar la cola si no tiene la punta hecha. Y en cuanto a las energías, prácticamente ninguna mención. Entonces ese vacío hay que interpretarlo en el sentido profundo de que se hagan los compromisos presidenciales de las energías renovables no convencionales, que son círculos virtuosos de las regiones y frenar de una vez por todas los megaproyectos que la pretenden destruir irreversiblemente. Por su parte, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo con Salud y Arte, la cuenta pública fue contundente, conectada con los problemas reales de la tercera edad, ahondando en casi todas las materias. Muy bueno, muy contundente, muy sólido, muy conectado además con problemas reales, con los problemas que viven los abuelitos de la tercera edad, las familias más vulnerables. Ahora hemos visto cómo en materia de vivienda hay subsidios concretos para la clase media. En Salud, ¿para qué decir? Cómo ya es parte de la historia las listas de esperas auge y se está trabajando en las no auge, que son mucho más duras, más caras. Me encanta ver al presidente preocupado, por ejemplo, de modernizar las notarías, los conservadores de bienes raíces, de permitir que el CERNAC ahora sí defienda a los consumidores, contra todos los pronósticos que se dijo que el CERNAC iba a desaparecer, si ganaba este gobierno. Hoy día lo hemos visto en las grandes peleas, defendiendo siempre a los consumidores. Por lo mismo creo que fue un discurso que tuvo de todo, se paseó por todos los grandes temas y creo que no quedó nada más que seguir trabajando duro este año 2012. Por su parte, para el senador del Partido por la Democracia, representante de la región metropolitana Poniente, Guido Girardi, la cuenta pública político-administrativa del presidente de la República, se caracterizó por exhibir anuncios afirmando, además, que no se han cumplido las promesas en materia de educación. Yo creo que seguimos con un mismo problema que es propio de este gobierno, que se hacen muchos anuncios, pero la letra chica lo lleva para otro lado y lo que no se cambia nunca es finalmente un modelo neoliberal y economicista. Aquí no se cumplieron las promesas de educación, donde se había dicho que se iba a duplicar la unidad de subvención educacional. Se mantiene un modelo absolutamente privatizante en educación. Se dice que se va a mejorar la salud, pero los hospitales no tienen especialistas. Se dice que disminuye las listas de espera. Y yo lamento mucho que el gobierno siga desatendiendo y escuchando en anhelo mayoritario a los chilenos a chilenas. Yo pienso que este es un discurso para la galería, es un discurso que es una puesta en escena, como si fuera Walt Disney. Nos hacen creer que todos los chilenos están siendo parte del desarrollo. Se pone una familia como si todas las familias estuvieran viviendo esos niveles de bienestar. Y yo pienso que hay, en cierta manera, también un abuso. Hay avance, pero no lo que los chilenos esperan. No como los chilenos esperan y sigue habiendo represión, sigue habiendo desprecio por la gente, sigue habiendo destrucción del medio ambiente. Y creo que, lamentablemente, aquí hubo mucho más de puesta en escena que de propuestas reales y concretas. En tanto, el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso, Francisco Chaguán, planteó que el discurso del primer mandatario demostró humildad. Se requiere el apoyo de todas las fuerzas políticas para construir un Chile mejor. Asimismo, destacó el anuncio sobre el bono de alimentos, el cual, a su juicio, responde a la necesidad de los sectores más vulnerables de nuestro país. Un discurso sólido del presidente de la República que, además, ha demostrado humildad, ha demostrado que es posible que durante su administración pueden haberse cometido algunos errores, pero que, en definitiva, se requiere el concurso de todos los parlamentarios, de todas las fuerzas políticas para construir un Chile mejor, para disminuir la pobreza en nuestro país, para disminuir las brechas entre los que tienen más y los que tienen menos. Eso es el mensaje que hoy día ha dado el presidente de la República, que, fundamentalmente, es la medida sólida de un bono de alimento, un bono solidario de alimento. Hoy día, los sectores más vulnerables son justamente aquellos que han sido afectados por el IPC de los más pobres, básicamente por el alza en los precios de los alimentos, y, por tanto, ha respondido a esa inquietud. Segundo, los temas que dicen relación con mejorar la conectividad en el país, entre ellos, proceder ahora sí con el puente que una el sector de Pargua con el canal del Chacao. Los temas que dicen relación, fundamentalmente, con mejorar las condiciones de recursos para enfrentar la crisis hídrica, también ha sido uno de los elementos importantes, la infraestructura hospitalaria. Ha habido anuncios importantes en materia de salud, telecomunicaciones, transporte. Ha sido un tremendo discurso del presidente de la República. En tanto, la senadora de la Unión Demócrata Independiente, Ena von Baer, señaló que el anuncio del bono solidario por alimentación demuestra que el gobierno busca hacerse cargo del aumento del costo de la vida. A mí me parece una muy buena iniciativa, porque efectivamente, y nosotros lo vemos cuando estamos en terreno, en las comunas más pobres, con las familias más desvalidas, que ha ido aumentando el precio de la vida, el costo de la vida. Y por lo tanto, eso es importante que nos hagamos cargo de eso. Por lo tanto, el gobierno, en una buena iniciativa, se está haciendo cargo del aumento del costo de la vida. Para el senador del Partido Radical Socialdemócrata, José Antonio Gómez, en la cuenta pública del Estado Político Administrativo de la Nación, se hicieron anuncios importantes. Sin embargo, al referirse a la intención de unir a Chiloé con el continente, planteó que es difícil de creer que se concrete la idea. Se hacen anuncios, que sin duda son importantes para Chiloé, pero cuando se le pone un tope de 750 millones de dólares al puente que va a unir a la isla con el continente, y nos damos cuenta que eso no fue posible antiguamente, ya hay cierta resistencia a creer que eso es verdad. Por su parte, el senador de la Unión Demócrata Independiente, Víctor Pérez, hizo referencia al momento cuando el presidente de la República, en su discurso, pidió perdón por los errores que el gobierno pudo haber cometido. Este hecho inédito por parte del presidente de la República habla muy bien del estilo, de reconocer los errores y también establecer con claridad los avances. Creo que aquí ha habido materias sociales muy importantes. A mí yo quiero referirme a uno que toca la zona en la cual yo represento, que es establecer un área de desarrollo indígena, la provincia de Arauco. En tanto, al referirse al bono solidario por alimentación, el senador de Renovación Nacional, representante de la región de los lagos, Carlos Cuchel, dijo que iniciativas como esa son la mejor forma de canalizar ayuda a sectores vulnerables en el contexto económico actual. Yo creo que vamos a entrar en un rumbo de bonos porque no tenemos otra forma de canalizar la ayuda a la gente más perjudicada, especialmente con el alza de los alimentos. Respecto al balance que hizo el jefe de Estado en materia de reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto, el senador de la democracia cristiana, Andrés Aldívar, aseguró que en la región del Maule no hay un gran avance. En el Maule no hay un avance superior al 20% en materia de reconstrucción de vivienda y en el sector rural aún mucho menos que eso. O sea que ese 75% puede ser que esté en obras públicas, que efectivamente yo creo que en obras de regadío puede ser, pero en materia de construcción de vivienda no hay más allá del 20% por lo menos en mi región. Para el senador de la Unión Demócrata Independiente Jaime Orpiz, la gran tarea pendiente de este gobierno es en materia de seguridad ciudadana. La gran tarea pendiente que tiene el gobierno hacia adelante es mejorar los índices en materia de seguridad ciudadana. Que creo que el avance que se ha experimentado en temas como la salud, en los temas sociales, en el tema económico, en el tema empleo, no se ha expresado en la misma medida en el tema de seguridad ciudadana. Por su parte, el senador representante de la región del Libertador, Bernardo Higgins, Alejandro García Huidobro, destacó el bono solidario por alimentación, anunciado por el presidente de la República. Este bono que le va a entregar a la familia y al gobierno de 40.000 pesos, justamente por familia, y 7.500 pesos por carga familiar, es un apoyo importante por el IPC de los alimentos. El IPC de los alimentos ha sido muy superior a lo que es el IPC normal y tradicional que tenemos en el país. En tanto, el senador del Partido por la Democracia, Eugenio Tuma, al referirse a dicho bono, planteó que el jefe de Estado está retomando parte de la política de protección social del gobierno anterior. Lo que ha hecho el presidente de la República es retomar parte de la política de protección social que la expresidenta Bachelet había impulsado en el país. Y lo que es positivo, como también es positivo en el Instituto de Desarrollo de la Pesquería, simulando o queriendo imitar lo que es el INDAP. Por su parte, para el senador independiente, Carlos Bianchi, desde el gobierno se han estado haciendo anuncios sin una visión país para los próximos 20 años. Por eso es que estamos solamente haciendo anuncios para el día a día, para lo que viene, para los próximos meses, pero no hay una visión país del Estado, del Chile, que queremos para los próximos 15 años, 20 años. Me refiero a materias energéticas, me refiero a qué tipo de transporte va a tener Chile, si este va a ser público, mixto, privado. Me refiero a la verdadera educación. Cabe mencionar que esta es la tercera cuenta pública política-administrativa, del presidente de la República, Sebastián Piñera. La cuarta y última se realizará el 21 de mayo de 2013. De esta manera, concluimos este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado que llevó a ustedes las reacciones de nuestros legisladores y lo que ocurrió en la cuenta pública realizada por el presidente de la República, Sebastián Piñera, ante el Congreso Pleno. Gracias por su sintonía. Lo invitamos a que siga junto a la programación que Red de Televisión del Senado ha preparado especialmente para usted. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!